Bienvenidos y voy a mostrar como bloquear un número en Poco X5 Pro Por primero abrimos aplicación llamadas Aquí iremos a los contactos Y elegimos el contacto que queremos por ejemplo bloquear Aquí por ejemplo este Pulsamos al icono Y aquí más arriba vemos tres puntos Pulsamos Y aquí la penúltima sistema vemos bloquear número Y marcamos como spam y bloquear Y ya está Muchísimas gracias por ver este vídeo Dejarme un like en un comentario Hasta la próxima